La Policía Nacional logró en el barrio Mareigua de Valladupar desmantelar un segundo depósito clandestino donde se reparaban y elaboraban armas de fuego dentro de una vivienda en esta capital. Ante la situación presentada relacionadas con el homicidio y alto uso de armas de fuego, los cuales afectan la seguridad ciudadana, la Policía Nacional dispuso un grupo de la SIJIM para que investigara este repertorio criminal en donde, mediante aporte de fuentes humanas, labores de retratos hablados y trabajos de seguimiento, se ubicó una vivienda donde funciona una improvisada armería, la cual se dedica a la fabricación de armas artesanales y mantenimiento ilegal de las mismas. Con la suficiente evidencia, la Policía coordinó con la Fiscalía General de la Nación para obtener las respectivas órdenes de registro y ayudamiento sobre un inmueble del sector antes mencionado. Al ingresar al lugar fue detenido en flagrancia Emir Asolón Campo, fandiño de 44 años, oriundo de Santa Marta. Al momento de la inspección del lugar fueron encontrados elementos como dos armas de fuego tipo escopeta calibre 12, un arma de fuego tipo revólver calibre 38 corto, una pistola de fogueo marca E.COL, una pistola para dardos marca Diana modelo 10-88 y un arma de fuego tipo escopeta calibre 16. De igual forma, un cañón modificado .556, seis cartuchos para escopeta calibre 12, varias marcas, un cartucho para escopeta calibre 20, cuatro proyectiles para fusil calibre 5.56 sin marca, cuatro proyectiles para pistola de arma automática, dos mira telescópica para carabina, asimismo cuatro radios de comunicación punto a punto para Motorola, una corredera para pistola de balín, un taladro marca Dewalt, un esmeril marca Dewalt, una pimpina con ácido para pavonado color negro de hierro marca Galvonova, tres marcos para arma de fogueo, una caja de mecanismo de arma de fuego tipo escopeta hechiza, una prensa industrial con trípode metálico, un trípode plástico, un cilindro para soldadura, o sea un soplete y dos proveedores para pistola de balines. En la misma diligencia y en la verificación de la entidad de Campo Fondiño, se evidencia que presenta anotaciones como indiciado de los delitos de homicidio en el año 2002, porte ilegal de arma en el año 2007 y falsedad personal en el año 2011. ¡Gracias! ¡Gracias!